El periodista Carlos Lore de Mola ya lo reveló en su programa de Latinos, que el señor Andrés Manuel colocó a Andy López Beltrán en el partido morena para que él pueda seguir gobernando. Y es que qué curioso resulta que una vez que se va Andrés Manuel, ahora va a llegar Andy López Beltrán para estar muy cerquita del partido morena y así poder tomar muchas decisiones al lado de la señora Claudia Shemba. Andy López Beltrán, el hijo del presidente de México, ha sido postulado como candidato para ocupar la Secretaría General de Morena. Es un honor ser hijo de obrador y muchas gracias por todos estos años de apoyo. Seguimos haciendo historia en este país. Es un honor ser hijo de obrador. Se necesita ser cínico, cretino. Reina Hider Ramírez no está dispuesta a aplaudir todo lo que diga el señor Andrés Manuel. Y es que, aunque ella se presente en las mañaneras, ella no es igual que los otros periodistas, que solamente aplauden lo que quiere el señor de Macuspana. Pero no, Andrés. Esta Reina Hider Ramírez es diferente a todos tus periodistas, porque a ella sí le gusta cuestionar todas tus equivocaciones. O sea, porque decían, ¿cómo es posible que nos trajeron a aplaudir? Que alguien me avise cuando la reportera Reina Hider Ramírez vaya a las mañaneras de la señora Claudia Shembam, porque algo me dice que esto se va a poner muy bueno en el segundo piso de la 4T. Y es que cada vez que iba a las mañaneras, Reina Hider Ramírez hacía temblar al señor ya sabes quién. Y algo me dice que va a pasar exactamente lo mismo con la señora Claudia Shembam. Que alguien le diga a Reina Hider Ramírez y a Carlos Loredemola que vayan juntos a la mañanera para que le pregunten al señor Andrés Manuel qué fue lo que pasó con sus sobres amarillos. También que le pregunten qué fue lo que pasó cuando saludó a la mamá del Chapo Guzmán. Y también que le pregunten por el sistema de salud tipo Dinamarca. Entonces esperamos que estos valientes periodistas se presenten en la mañanera para que le digan al señor Andrés Manuel que queda reprobado. Y todo apunta a que lo que quieren hacer es poner al actual secretario de Gobernación, Luis Alcalde, como dirigente del partido, y al hijo del observador como secretario. ¿Por qué será que el señor ya sabes quién le permite la entrada a Reina Hider Ramírez, pero no le permite la entrada a Carlos Loredemola? Ah, claro, lo que pasa es que el señor Andrés Manuel no quiere que se le junten todos los reporteros que no están de acuerdo con la 4T. Entonces por eso no permite que entren en una sola mañanera porque en todos lados a donde vamos es cariño, amor, fraternidad. Andy López Beltrán. Este nombre no lo tenemos que aprender muy bien porque es el nuevo relevo del señor ya sabes quién. Y es que Andresito nos dijo que él se iba a ir a descansar a su rancho y que no iba a tener nada que ver con la política. Pero lo que vemos es todo lo contrario porque él ya colocó a su hijo Andy López Beltrán en el partido Morena. La candidatura del hijo de López Obrador es impulsada por consejeros nacionales de Morena. El señor Andrés Manuel colocó a Andy López Beltrán en el partido Morena para que él pueda seguir tomando decisiones al lado de la señora Claudia Shemba. Pero qué curioso es el señor Andrés Manuel porque él nos dijo en todo su sexenio que esto no iba a ocurrir. Pero lo que podemos ver a simple vista dice todo lo contrario y así el señor Andrés Manuel volvió a envolver a sus simpatizantes. Que alguien me explique por qué el señor Andrés Manuel nos quiere dejar a Andy López Beltrán para que él continúe en el segundo piso de la transformación. Ah, claro, lo que pasa es que el señor López Obrador quiere que todavía haya un López muy cerca de Morena para que de esta forma sigan llegando los sobres amarillos. Pero hay que decirle a los dirigentes de la 4T que no queremos a Andy López Beltrán porque ya sabemos cómo son las estrategias del señor ya sabes quién. Ahora resulta que el ganso de Palacio Nacional nos quiere dejar a su gancito para que esté en el partido Morena y esté al lado de la señora Claudia Shemba. Pero ¿qué es lo que pasa con el señor Andrés Manuel? ¿Por qué nos dijo en todo su sexenio que esto no iba a ocurrir? Pero ya sabemos que Andresito tiene muchos datos en su mañanera y con él siempre sale lo que más le conviene. Algo me dice que las mañaneras tiemblan cuando llega Reina Hider Ramírez porque ella sí sabe cuestionar al señor ya sabes quién. Y es que Reina solamente le pregunta al señor Andrés Manuel por qué se equivoca tanto en sus mañaneras. Ah, claro, pero esto no le gusta a Andresito en Palacio Nacional porque él solamente quiere que le digan que hace muy bien su trabajo. Pero Reina llega para poder cuestionar todo lo que los periodistas deciden callar y esto Andresito no lo puede soportar. Que alguien le diga al señor Andrés Manuel que ya se volvió cansado eso de los aplausos porque él solamente pide aplausos para la señora Claudia Shemba. Pero recuerda Andrés que si tú tienes tu mañanera es para que sea un espacio neutral no solamente para que le des propaganda a todos los de tu partido morena. Pero ya sabemos que Andresito solamente hace su santa voluntad y él solamente hace lo que más le conviene al movimiento de transformación. Que alguien le diga a la señora Claudia Shemba que debe de aprovechar a los simpatizantes de la 4T porque todo el respaldo que tiene por el momento es gracias a Andrés Manuel. Pero ahora que ella esté gobernando por sí misma esto puede cambiar muy rápidamente porque Claudia Shemba aún no tiene todo lo necesario para poder gobernar. Y es que a ella se le puede ver que tiene muy poco carisma y ella tiene muy poco entusiasmo a la hora de hablar. Entonces, ¿cómo le va a hacer en sus mañaneras para poder entretener a sus simpatizantes? Así como lo hacía el señor Andrés Manuel. Dicen que cuando el río suena es por caguayeva y algo me dice que Andresito no deja de sonar. Y es que en sus mañaneras él siempre tiene diferencias con los periodistas. Cuando no es Carlos Dordemola es Ciro Gómez Leiva. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con Andrés Manuel? Porque si fuera un solo periodista lo podríamos entender. Pero cuando ya son demasiados cuestionando su trabajo es que el ganso de Palacio Nacional se ha equivocado. Claudia Shemba tiene la gran oportunidad de cambiar todo lo que ha pasado con los gobernantes anteriores. Incluso dejar atrás todo lo que hizo el señor ya sabes quién. Pero algo me dice que Claudita va a seguir la misma fórmula de Andresito. Va a criticar a los gobernantes anteriores pero al señor Andrés Manuel no lo va a criticar. Algo me dice que la señora Claudia Shemba aún está muy verde porque ella pertenece al Partido Verde. ¿Y qué no se supone que antes criticaban al Partido Verde porque estaba junto a Enrique Peña Nieto? Ah, claro pero como ahora es parte de Morena esto ya es asunto olvidado y pareciera que Claudia Shemba esto ya lo ha ignorado. El periodista Carlos Lore de Mola lo ha dicho una y otra vez que Andresito se equivocó a nivel nacional al decir muchas veces en su mañanera que el sistema de salud tipo Dinamarca ya estaría listo pero lo que podemos ver todos los días es todo lo contrario porque Andrés Manuel prometió que lo iba a cumplir pero ya vimos que esto no se pudo concluir. en su mañanera se pudo concluir. ¡Gracias!